¡Bailando! ¡Baila el músculo duro! ¡Tú y yo nos voy a bailar! ¡Lanza el músculo duro! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Lanza el músculo duro! ¡No me canse ahora! ¡Eso solo empieza! ¡Lueve la cabeza! ¡Lanza el músculo duro! ¡Lanza el músculo duro! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Lanza el músculo duro! ¡No me canse ahora! ¡Eso solo empieza! ¡Lanza el músculo duro! 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 ¡Suscríbete al canal!